La anunciada descentralización de la Zagarpa para establecerse en Jalisco traerá beneficios al campo mexicano y en tanto a la entidad le dejará el mote del gigante agroalimentario así lo considera el presidente de la Cámara Alimenticia de Jalisco Rubén Masaya González Uyeda en entrevista para Noticel Creo yo que por haber estado y vivir tanto tiempo con una centralización de todas estas secretarías y de todas estas visiones por parte de los que en estas operan hemos hecho un buen trabajo como mexicanos no es nada más Jalisco hay muchos estados con una Sinaloa, no se diga con una rentabilidad, con una productividad en productos como el maíz Creo que nos va a favorecer Claro, yo creo que tener más cercano a un secretario a una dependencia midiendo cómo opera esta zona y no nada más Jalisco esta región occidente creo que nos tiene que ir mejor por el acercamiento pero ya se hace un buen trabajo creo que vienen a un lugar donde las personas son productivas son trabajadoras y pues ahí está la muestra Jalisco, el gigante agropecuario yo creo que se va a seguir manteniendo y sin duda va a crecer El empresario refiere que esta descentralización traerá como beneficios adicionales el establecimiento de nuevos emprendimientos además de algunos nuevos productores en Jalisco y la proliferación de nuevos empleos Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez ¡Gracias! ¡Gracias!